Mi vida, este es el sitio Claro, este es el sitio que yo les estaba diciendo Papi ven, pero brindan ustedes porque yo ando más corto que abrazo suegro para que se pague Vení, vení Sentate que aquí es bueno y barato Papi, ahorita me pongo hasta lo que me deis con malas ganas para que se pague Ajá, tranquilo, relajado, que yo pido, yo pido ¿Listales? Ya pedimos ¿Qué pediste? ¿Qué pidieron? Para comenzar, tacos A ver, no puede ser usted loco, chico Después que comamos jugamos billar, no jodas Si cargo más hambre no jodas que una vaca en el asfalto Primero pedimos comida, no jodas No sé, zorro, huircho, calmate Papi, trae la comida, mago A ver que ya llegó Ay, qué mantequilla Ay, qué es esto Tacos, papá A ver, tacos Oye, porque usted me tiene más confundido, no jodas Que un carníbal vegano, no jodas Ajá, y qué es esto Bueno, lo estoy viendo, mira el nombre del negocio Penemec Fusión Venezolana y Mexicana Así es la veja Claro, papá Coño, se me salvaron, no jodas Que no le metiera la bola 8 Se salvaría el mago, mi vida Esta bola 8 va conmigo Olé, le voy Come, huevón Come Buena madre Amén 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 Amén